Este viernes será un día clave para nueve parejas calicienses que quieren unirse en matrimonio y es que es el día en que vence el plazo para que el Congreso del Estado interponga un recurso de revisión en contra del amparo otorgado desde el mes de octubre para que el Registro Civil acepte casar a parejas del mismo sexo. Escuchemos lo que dijo al respecto Fascinación Jiménez, representante común de las parejas en cuestión. Creemos que ya es suficiente para que lo hayan subido al pleno y ya hayan armonizado la ley. Es un llamado para el Congreso que se ponga a trabajar porque la verdad son años de lucha y las parejas yo creo que merecen ya gozar de estos beneficios y estas obligaciones que es el matrimonio. Los integrantes de colectivos que defienden los derechos humanos y los derechos de la diversidad adelantaron que en caso de no recibir el apoyo de la actual legislatura, retomarán la huelga de hambre que comenzaron con la llegada de estos diputados y que habían acordado retirar por la conformación de mesas de trabajo en el Congreso, a las cuales nunca fueron invitados. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.